¿Qué es el proyecto de Defender a quienes defienden los derechos humanos y la naturaleza? Con este proyecto queremos visibilizar y proteger a quienes defienden y respetan el planeta, por lo cual están amenazados de muerte y que para sobrevivir están obligados a dejar sus hogares. De ahí la campaña en defensa de los y las defensores y defensoras de derechos humanos. Para defender los derechos humanos y la naturaleza es necesario globalizar la lucha y globalizar la esperanza. Las mujeres en defensa de la soberanía alimentaria. Las mujeres cuidan y protegen a la Pachamama, la madre tierra, y así alimentan al mundo. Somos las agricultoras del mundo, las guardianas de la tierra y las semillas, porque sin semillas no hay agricultura, sin agricultura no hay alimentación, y sin alimentación no hay pueblos. Mujeres defensoras del agua y la naturaleza. Homenaje a Berta Cáceres, líder indígena lenca hondureña, asesinada en marzo de 2016. Berta vive en el pueblo lenca que lucha contra quienes les quieren arrebatar su territorio. Vive en las mujeres que alzan la voz para defender sus derechos. Vive en la lucha de los pueblos por el agua y la vida. Libertad significa movimiento. Defendemos los derechos de las personas migrantes y refugiadas que ya se encuentran en nuestro país y en nuestra ciudad. Especialmente los derechos de las mujeres, siempre más invisibilizados. Y queremos dar a conocer las causas estructurales de los desplazamientos forzosos. Todos somos, hemos sido o seremos migrantes. Por el derecho a la libre circulación de las personas, abajo las fronteras y arriba los derechos. Defensa del derecho humano al agua, el territorio y los bienes naturales. A través de la mirada de una mujer indígena, ponemos en valor la apuesta de estos pueblos originarios de Guatemala por la defensa del agua y la tierra. Y lo que esto implica, que es defender la vida, frente a las empresas que se dedican a la extracción y el expolio de recursos naturales y materias primas, mineras, hidroeléctricas, agroalimentarias. Esta defensa puede llegar a costarles la vida o la expulsión de sus territorios. Defender la tierra y el agua es defender la vida. Somos una asociación de solidaridad internacional independiente, feminista, con base social activista, constituida en 1988 por los Comités de Solidaridad con América Latina. A través de la cooperación solidaria, la educación emancipatoria y la incidencia política, promovemos la transformación social junto a organizaciones y movimientos sociales alternativos de todo el mundo, formando alianzas y redes de apoyo mutuo para el pleno ejercicio de las soberanías sociales, de los derechos humanos y de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.